Bienvenidos a este espacio de la información sonora ahora punto com estas son las noticias iniciamos Este jueves se van a suspender las clases en municipios del norte y la sierra de sonora debido a las intensas nevadas que trajo consigo la tercera tormenta invernal de la temporada La unidad estatal de protección civil también informó el cierre de los tramos carreteros y Muris Cananea y el puerto San Luis pues la nieve alcanzó niveles de hasta 5 centímetros Desde la una de la tarde de miércoles empezó a nevar en Cananea, Naco y Agua Prieta y siguió así hasta el anochecer En el resto del estado se registraron lluvias dispersas y vientos de hasta 40 kilómetros por hora así como el descenso en la temperatura tal y como se había pronosticado En Hermosillo un niño de 3 años se encuentra grave de salud tras haber sido atacado por un perro pitbull quien lo invistió por fuera de la casa de su abuela ubicada en la colonia Arcoiris El menor responde al nombre de Víctor Aarón Duarte quien permanece en el hospital infantil pues se le practicó una cirugía reconstructiva por las mordeduras que recibió en una oreja, la axila, cuello y otras heridas en la espalda Los hechos ocurrieron cuando el niño salió al patio y al pasar cerca del perro lo atacó, los vecinos tuvieron que matar al animal para liberar al menor En Ciudad Obregón dos personas fueron asesinadas a balazos cuando se encontraban por fuera de un negocio de mariscos en la colonia Municipio Libre Las víctimas fueron identificadas como Daniel López de 23 años quien contaba con historial delictivo y Conrado Vázquez Bravo de 40 años En Guaymas la Progepa decomisó 5.016 kilogramos de carbón vegetal que era comercializado en una tienda de abarrotes en la colonia Las Guasimas El producto forestal está protegido contra la tala ilegal El secretario de Seguridad Pública en Sonora, Ernesto Munro, confirmó que hay varias personas arraigadas por su presunta responsabilidad Elevación de reos en el Cerezo 1 de Hermosillo ocurrida a finales del año pasado gracias a alteraciones de expedientes por parte de funcionarios corruptos Pero no detalló más pues la investigación es reservada El Sindicato de Trabajadores de Lipson concurró la huelga programada para este 21 de febrero pues lograron un aumento salarial del 3.9% de un 6% pretendido Aumento en los vales de despensa y un bono en efectivo para los trabajadores de 4.000 pesos El alcalde Alejandro López Caballero presentó el nuevo esquema de seguridad pública para Hermosillo Que pretende brindar un acercamiento de los elementos policíacos con la ciudadanía Y juntos lograr la paz que necesita el municipio E hizo entrega de equipo, armamento y 54 nuevas patrullas La Secretaría de Salud dijo que los honorenses pueden consumir pollo y huevo con total confianza Pues el estado está libre de influenza aviar y no existe ningún riesgo Pues hay más de 30 unidades de salud que monitorean cualquier tipo de influenza Del tipo AH7N3 que surgió hace días en Guanajuato La policía de California confirmó que fue un estudiante de 20 años de nombre Alisayet El cual estaba desempleado, el responsable del tiroteo registrado el martes en una autopista que conduce a San Diego El joven asesinó a una mujer en la misma casa donde se hospedaba Mató a tiros a otras dos personas en la vía pública para robar un carro Y abrió fuego contra varios vehículos antes de suicidarse cuando la policía estaba por atraparlo Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia de la noticia por su atención Muchas gracias